Alto, Pura, Papayo, Miss Worldwide Echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo A mi que me importa el dinero A mi que me importa la fama A ti lo que importa es salud Familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía se vive en la cama Lo que son es actores Porque le encantan el drama Eso hace Esa es para allá Todo lo malo es esa es para allá Esa es para allá Todo lo malo es esa es para allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado Es la inversión de los latinos, todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su camino, siempre vestido de nuevo casino Tremenda pinta, obisuki, persuadible, no va a play hooky Negativo, a positivo, es la verdad, y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba Sube las manos pa' arriba, dale pa' allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!